Alexander, me importa porque es mi hijo, ¿se paraba de tu esposa? Así es. Hace un mes. Así es. Le notificaste que te ibas. Sí. ¿Y cuándo vas a arreglar? ¿Estás casado? Sí, estamos en papeleo de divorcio. Ok. ¿Y cómo llevas esa parte con ella? Pues, en mi caso, yo siento que estoy bien. O sea, yo le he notificado todo, le he dicho todo, los motivos, las razones. O sea, hay un momento en el que se rompe el amor, ¿no? Este último embarazo que ella tiene, realmente creo que fue más por capricho. ¿De ella? Sí, así es. ¿Te ha visto con David o no te ha visto con David? Que yo sepa, no me ha visto. Ok. ¿Y sabe que te fuiste a vivir con él? No sabe que me fui a vivir con él. Solamente le dije que nos separábamos. Se llama Maribel. Mi obligación es investigar. Todas las versiones. Y es por eso que busqué a Maribel. Y está aquí. Y quiero que pase porque necesito su versión. Y porque, que quede claro, caballeros, y que quede claro, señoras, necesitamos urgentemente tener una solución. Coincidentemente, Maribel es de la misma edad que Erika. Pero, eh, ella está esperando un bebé. Tiene siete meses de embarazo y tiene un hijo de ocho años. ¿Cómo lo ha tomado ella? Hasta ahorita no le he visto la cara. Espero que todo fluya bien público. Adelante con ella. Para médicos cerca, supongo, producción. Prevenido con para médicos porque, pues, tenemos una señora embarazada. Bienvenida. Por acá, por favor. ¿Cómo estás, Maribel? Este, pues, muy molesta, la verdad. Pero tranquila. Sí. Si en algún momento te sientes mal o te sientes incómoda, me lo dices. Y con mucho gusto te ayudamos para ponerte en la salita. ¿Te parece? Sí. Va a estar aquí el paramédico presente. Listo por si te llegas a necesitar algo. Ok. ¿Ok? Sí. ¿Cómo ve el bebé? Bien. Qué bonita playera. Gracias. Qué bonito colibrí. Gracias. ¿Cómo has tomado esta noticia de tu esposo? Pues, la verdad, le he tomado muy mal. Muy mal. Aunque él diga que, o sea, que lo tomé bien, pues, la verdad es que no. Porque, pues, ya llevamos, bueno, llevábamos 10 años de relación. Y, pues, ahora sí que él los tiró a la basura, ¿no? Y tenemos un moro así que nuestro hijo de... No son tirados a la basura. Tienes dos hijos. Sí, pero ahora sí que él a un mes destruyó todo. No quiso ya nada. O sea, prefirió estar con otra persona que seguir con nosotros, que somos su familia. ¿Van a seguir siendo su familia? No, pero ya no. Los niños sí. Bueno, los niños sí, pero, pues, no, yo ya no. Y tú tienes una obligación en conjunto con él. Sí. ¿Lo sabes? Sí. La crianza de esos niños es responsabilidad de ustedes dos. ¿Tiene siete meses de embarazo? Precisamente cuando tú y yo empezamos una relación. ¿Cómo se tiene? ¿A poco no sabías que tiene siete meses de embarazo? Mentiroso. Yo ahorita lo acabo de saber. ¿Cómo? Mentiroso. David, pero si desde hace rato estoy yo diciendo que tiene siete meses de embarazo, que tiene siete meses de embarazo, que tiene... O sea, ¿no te enteraste? Sí, sí lo oí, pero no pensé que fuera de estar aquí. Qué bueno. Pero a ver, ojos que no ve en corazón, que no siente, porque al final del día, si estás escuchando que tiene siete meses de embarazo... Lo que se hace, se paga. Pues, vaya, ¿qué lo tengo que ver para sentir diferente? Qué bueno, qué bueno que crea en el karma, señora. Yo también. Rocío, yo creo que esos temas, el tema que tengo yo con Maribel es muy diferente a lo que ellos están pasando. No, señor. O sea, al final, al final yo he hablado con ella, yo le he dicho las cosas. Pero no se habló con la verdad. Entiendo, entiendo que, o sea, que no sepa que estoy con él y pues que tiene un mes, ¿no? ¿Cómo que tiene un mes? Ah, que estás con él. Ah, que estamos juntos, pero... Junto con usted, por cómplice. David. Pero, pero pues, al final ella tenía que saber, ¿no? O sea, de mis preferencias ella sabe, o sea, no se lo he negado. Yo no le había dicho que estaba con otra persona, ¿por qué? Pues por respeto también. Creo que eso es importante. No, por respeto se lo tienes que decir. No, me separé por eso, por eso me salí, por eso me salí de donde vivimos, porque la casa se la dejé para que estuviera con mi casa, ¿no? O sea, yo me salí porque yo sabía pues que no podía estar en esta situación, no tenía por qué darle a lo mejor una información de mi vida personal, saliendo de casa, ese ya es mi tema, ¿no? Yo soy más de la idea, no sé si tú también, Maribel, y ustedes público, de, pues, que me digan lo que es, o prefieres que te vayan soltando las cosas o enterándote de las cosas poco a poco, o verdades a medias. No, pues, de hecho, hace un mes que él se fue, prácticamente. ¿Te dijo por qué? No, él se fue. Ahora sí que yo, una de mis amigas, este, me dijo, oye, ¿sabes qué? Había tu esposo con otra persona en un bar. Seguramente fue David. No, bueno, aún no lo sabía. Ok. Y yo no le creí. ¿Te dijo con un hombre? Sí. Ok. Y yo no le creí, le dije, no, es que es mentira. Entonces, yo lo quise comprobar por mí misma y lo seguí. Entonces, sí, efectivamente, lo vi que estaba con esta persona. ¿Fue el video que yo vi? ¿Que estás tú en la calle? ¿Que lo estás videando? No. Ese fue el que nos entregó Erika, ¿no? Ok. Ajá. Ajá, entonces yo lo vi con esta persona. O sea, tú fuiste y comprobaste que eso era cierto. Sí, porque yo no le creí. Dije, a lo mejor ahí me estaba mintiendo, ¿no? ¿Desde cuándo sabes esto? Yo lo sabía, pero él no me dijo las cosas como eran. Él nunca me dijo la verdad. ¿Desde cuánto supiste? Desde hace un mes que él se fue. Ok. Nos peleamos y él salió de la casa y no me dijo absolutamente nada. Entonces, pues esa es mi molestia y mi coraje porque si supuestamente vamos a tener un bebé, o sea, tengo siete meses de embarazo. Yo quiero a Alexander, a mí no me importa lo que me guste. Bueno, vamos a tener un bebé. Sí. Tengo siete meses de embarazo y él jamás me habló con la verdad. O sea, él me dijo que hay que tener un hijo para salvar nuestra relación. ¿Yo te dije? Sí, tú me dijiste. ¿Fui yo? Sí, tú me dijiste. ¿Fui yo el que te dije que tuviéramos una relación? Sí. Si tú eras la que siempre me mandaba mensajes de ropita de bebé, de que vamos a tener un bebé, de que un bebé va a fortalecer. ¿Por qué él me dio las esperanzas de...? Ninguna esperanza. A ver, señores, no se peleen por ese tipo de situaciones porque aparte hay un bebé ahí adentro que está escuchando. Vamos a ponerlo de esta forma y yo creo que es la más inteligente. Los dos decidieron tener un bebé. Claro. Sí. Y bienvenido bebé, ¿cierto? Sí. Y a amarlo como lo que más desean en la vida y en el mundo, ¿correcto? Sí. Porque está escuchando y está recibiendo información. Sí. Y de ustedes depende si ese bebé crece con afectaciones o crece sanamente. ¿Qué quieren los dos para ese bebé? No, de hecho, Rocío, estamos, bueno, estamos y digo porque pues al final yo estoy pagando estos temas del doctor, de ir a checar y todo eso. Actuando responsablemente. Así es. Y el bebé viene bien, viene bien, es niño, viene bien y todo genial, ¿no? Ok. Entonces aquí lo que pues a mí me causó un poco de ruido es que si ya sabía desde hace un mes que me salí, pues no sé por qué se hace la sorprendida. ¿Por qué jamás me dijo nada? O sea, yo creía que de su boca... No, a ver, pero si tú ya sabías, es que Maribel, tienes razón, Alexander, si tú ya sabías de sus preferencias, pues ¿qué te sorprende? Claro. Y, perdón, David, pero supongo que tú también sabías de sus preferencias, que era bisexual. Sí. Entonces, ¿de qué te sorprendes? Claro. O sea, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? David sabía que yo estaba casado y que tenía un hijo y sabía que estaba con Maribel. Y Maribel al final sabía, cuando nos dejamos, que yo tenía unas preferencias, ¿no? Y que yo decidí que fue mi decisión terminar esa relación y empezar con los trámites de divorcio. Del divorcio. Ahora, ¿tú lo quieres? ¿Lo amas? Sí, pero ya no puedo estar con él. ¿Por qué? Ya no porque, pues, ahora sí que él tiene otra pareja. Entonces, la verdad, para mí, a mí ya me da asco la persona. Pero lo... Ay, Dios. Me da asco porque... Si no es comida, te vas a perder, Maribel. Él es el padre de tus hijos. ¿Pero cómo estuvo conmigo y estuvo con otra persona? Porque es bisexual. Sí, pero no. O sea, ¿cómo pudo haber estado... Es indebido porque estaba casado contigo. Sí, es indebido porque cometió una infidelidad. Sí. Ni te refieres o más o menos... Así lo entendí yo. ¿Cómo pudo haber estado con un hombre estando casado conmigo como mujer? Pues, bueno, porque a él, su preferencia sexual es esa, es su esencia. Pues, sí, pues, ¿por qué quiere estar agarrado en su vida? Siguen peleando. El error de él fue no haberte lo dicho antes. Comunicado. Eso sí. Y que tú te hayas tenido que enterar por otras personas, sí, es muy cruel. Es muy duro, ¿cierto? Sí. Es muy cruda la realidad. Sin embargo, ya está aquí. ¿Qué vas a hacer con eso? Pero es la verdad, Rocío. O sea, al final, sí entiendo, ella sabía de mis preferencias. Y a lo mejor yo quise omitir este tema de que, pues, ¿sabes qué? No quiero que sepa que estoy en una relación, ¿no? Pero al final sabía mis preferencias, ¿no? Y, pues, está bien. Y la verdad es que me sorprendió mucho verla aquí. Pero al final, pues, qué bueno que estás aquí. ¿Ves? Pues, para que conozcas mi relación. Sí, porque jamás me dijiste a dónde te ibas. Tranquila. Sí, tranquila, porque no tengo la necesidad. No, porque agarraste, si te fuiste. Por eso, yo solamente te dije. No me dijiste dónde te fuiste. Yo solamente te dije. Yo solamente te dije que me iba a ir de casa y que íbamos a empezar los planes de divorcio. Eso se está haciendo. Que los hijos pasen por la situación que está pasando. Eso, eso, eso se está haciendo, ¿sale? Yo no me voy a hacer, no creas que me voy a ir como el papá de los cigarros. Yo voy a ser responsable de los niños como hasta ahora. El motivo por el cual estoy aquí al final es, pues, para que entiendan que hay temas legales que se tienen que acatar. También hay honestidad. Y por eso, señora, a ver, usted debe entender. Este tema es de ellos, este tema es de pareja. Por eso, por eso. Y si David también tiene la responsabilidad. ¿Quieres criar un hijo? Ella y tú, él y tú, ¿cuál pareja? Es por el cual yo apoyo en este momento a David. Mire, no sabemos los límites. Pues, si él y tú quieran creer, quieren criar a un hijo, allí está tuyo. Si ya están escondiendo, si ya están secuestrando a un niño, ¿cuál es el límite? Esperemos que no lo sigan haciendo, porque entonces sí seguirían incurriendo en un delito. No van a incurrir, ya incurrieron, pero seguirían haciéndolo. Ahora, Maribel, ¿quieres decir algo respecto a lo que...? Te siento como en shock. No, pues es que estoy muy decepcionada de él. O sea, demasiado decepcionada porque... ¿Pero estás de acuerdo en divorciarte? Pues sí, o sea, yo no lo quería, pero pues sí, va a tener que ser así porque él jamás me ha bloqueado, la verdad. Él jamás me dijo las cosas como eran. Entonces, para mí eso me duele. ¿Es un buen papá, Maribel? Pues sí, hasta ahorita se ha hecho cargo. ¿Ha sido un buen esposo? Sí, hasta la fecha que me falló, pero no se vale porque no me dijo nada. O sea, él se fue y ya. O sea, se fue sin explicarme nada, sin decirme nada. O sea, entonces yo cómo sé que... que él quiere seguir viendo al niño. Rocío. A ver, obviamente, él está aquí por eso también. Sí, 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 sí. ¿Es un buen papá? Sí. ¿Ok? Pero lo que me da coraje es que jamás me dijo nada, se fue. Ok, te lo está diciendo. Y por eso era importante traerte. La realidad suele ser muy cruda, pero vuelvo y repito, soy de las que más vale una colorada que sientes coloridas. Y a mí sí me gusta saber exactamente dónde estoy parada. Pero ya al final, yo creo que es lo mejor. Entonces, Maribel, con esa tranquilidad de inteligencia con la que estás actuando, te invito a que realmente tomes decisiones inteligentes. Que aprendas a comprender y entender y aceptar lo que hasta ahorita ha sido inaceptable o está pasando la información así como ráfaga por tu mente. Piensa en tus hijos. Por supuesto que yo no creo que Alexander, porque ni tiene el tipo ni lo estoy leyendo de esa manera, que vaya a decir que se las arregles ahora de hoy en adelante. No lo creo. Creo que es un hombre muy responsable. Sí, sí. Y que sabe que eres la madre de sus hijos y que te va a apoyar el tiempo que te tenga que apoyar según la ley, ¿no? Como su esposa que eres. y lleguen a un feliz divorcio. Y cuando digo feliz divorcio público es porque se puede. Ya hay parejas que celebran su divorcio, hacen fiesta y van los dos a la fiesta de divorcio porque han entendido que más valen separados y felices que juntos y odiándose. Así es. Tienen dos hijos hermosos y uno está a punto de venir. No va a suceder esto contigo. Entonces, de verdad, gracias por permanecer tranquila. Gracias por comportarte de la manera en como te estás comportando a pesar de que te está doliendo hasta el tuétano. Sí. Pero una cosa es sentir dolor y actuar impulsivamente y con agresividad, Raúl, y otra, sentir dolor asumiendo la responsabilidad que tengo y lo que tengo que enfrentar y a ver de forma inteligente, ¿no? Por el bien de todos, hasta de mí mismo. Fíjate, Rocío, que muchas de las parejas que llegan a terapia justo llegan para terminar en buenos términos. Claro. No para continuar la relación, sino para terminarla. Así es, ¿eh? Y nada más como dato, dato que fue tomado hoy de la página del gobierno federal. 18 millones 700 mil niños en México sufren bullying. Bullying en muchas ocasiones por este tipo de orientaciones y por este tipo de ignorancia en torno al tema porque en esta clínica de emociones... 18 millones 700 mil niños. Así es, ¿no? Y en esta clínica de emociones en donde tocamos estos temas, Rocío, necesitamos seguir haciéndolo porque necesitamos darle visibilidad a quienes no la tienen, ¿no? Mario, concluyo contigo. Invitarlos a que no se animen. Yo sé que hay muchas series en donde... series televisivas en donde decir no pasa nada y no sucede porque eso es una actuación. En la vida real, la gente que dice no pasa nada y comete un delito acaba en la cárcel y normalmente acaban cumpliendo una pena y se arrepienten. Las cárceles en México no son bonitas y no la pasa nada bien. Piénselo por su nieto, piénselo por su hijo y si ya tenemos esta situación en donde tenemos la duda y el miedo de que nuestro hijo se va a desaparecer por una persona que lo tiene sustraído, iniciar las acciones legales inmediatas. No creamos que en el mundo legal las cosas son buenas o malas, son y así se tienen que actuar. Entonces, si en realidad tenemos este miedo y temor fundado de que va a desaparecer nuestro hijo, hacer las acciones legales inmediatas para parar lo que puede sufrir este menor de edad desaparecido y con la situación en que no vas a ver quiénes son sus padres en el futuro. Gracias, Mario. Gracias, Raúl. Y bueno, Erika, veniste a este foro pidiendo ayuda. Aquí tienes nuestra ayuda. Como ser humano es mi obligación decirte no lo que quieres escuchar, mi vida, sino lo que debes escuchar, lo que te hace bien, ponerte en la realidad de la situación y no ponerte en una fantasía que no te va a llevar a ningún lado. Y además, reflexiona, quedarte en el pasado no te va a ayudar a avanzar. No busques porqués. Piensa esto, los porqués están llenos de porquerías. Elige mejor el para qué. ¿Para qué me pasó esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tengo que hacer para salir adelante? ¿Qué tengo que hacer para ser más feliz, para aceptar las cosas que me están sucediendo? Y salir adelante. Es sorprendente, son como pequeñas llavecitas que van abriendo puertecitas y puertecitas y puertecitas y que conforme se van abriendo vas diciendo guau, 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 hasta que abre el lazo. La última y dices gracias, Dios mío, no te equivocaste. a pesar de que sufrí, a pesar de que yo, a pesar de que pasó lo que pasó, tú decidiste que fuera esto para mi bien y para el bien de todos. Venimos a ser felices, Erika. Sé feliz, no te quedes atrapada en una emoción que no te corresponde. Elige ser feliz. Cuentas con nosotros, en verdad, cuentas con nosotros de corazón, te lo digo, pero no le hagas daño a ese bebé, no te hagas daño a ti, porque alejarlo de su papá no es lo mejor que le puede pasar al niño y a ti tampoco. No sigan haciendo locuras, María, no apoyes locuras, ni hagas locuras, ni des ideas incorrectas. Yo entiendo tu enojo y entiendo desde dónde viene, pero para mí el estómago solamente sirve para comer, hacer unas buenas abdominales, digestión, la mitad del soporte del cuerpo, nutrirnos, pero adentro de ahí hay víscera y con la víscera no se razona, se razona con el músculo más poderoso que tienes aquí y se llama cerebro. tu obligación como madre, ayúdale a tu hija a encontrar la mejor solución, la que le sume y no generar más rencor y más odio. Y no las quiero ver en prisión, cancelado y transmutado. A decir dónde esté ese niño, a dejar que el niño conviva con su papá, no tienes que dar información que no tienes, ¿no? Que no tienes a tu alcance. si quieres ese tipo de información, ahí está el señor, Raúl es un excelente guía, él te puede decir cómo y a qué edad tendrás que explicar, incluyéndolos a ustedes dos, señores, el porqué de la decisión de ustedes de tomar simplemente un camino diferente a algunos, a algunos, porque sería nefasto pensar, imagínate todo lo que le estuviste diciendo al par de los señores, imagínate que a ti también te empezaran a apedrear en la calle porque eres heterosexual y a señalarte como bicho raro, no te gustaría. Son cosas que nos enseñaron que así tienen que ser, pero la vida es como es, hay que aprender a vivir con ella. Muchas gracias por haber venido, cuentan con nosotros, gracias Raúl, gracias Mario de nuevo y bueno, público, cuántas historias hay de estas, ¿verdad? Y cuántas pueden ser o suyas o de su entorno, no lo sabemos, pero si nos atrevemos a descubrirlo, nos llevaremos grandes y por qué no, gratas sorpresas. Que todas las puertas del universo se abran y que atreigas hacia ti lo que mereces, para nosotros, decretado está, siempre mereces lo mejor y no te conformes con menos. Hasta mañana. ¡Aplausos! 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 Siente su cariño ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!